Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza, chicas en esta ocasión les voy a traer esta combinación, esta mezcla increíble que va a ayudar muchísimo a desengrasar y a la limpieza de nuestras cocinas e utensilios Y vamos a poner 250 mililitros de vinagre blanco y vamos a poner también 200 mililitros de jabón de cocina, o sea jabón lavaplatos y vamos a mezclar muy bien El vinagre es un uso de los productos estrellas en la cocina, el vinagre es un excelente producto de limpieza, lo mejor es que no es un producto químico ni abrasivo Vamos a poner también una cucharada de bicarbonato de limpieza, bicarbonato de sodio, con mucho cuidado porque esto como que sube, se eleva mucho Entonces lo vamos a hacer en un recipiente hondo Así que chicas les voy a dar una pequeña demostración real, no con utensilios viejos y luego cambio por los nuevos, no Esta es una sartén que de verdad que es muy difícil de sacar todas estas manchas y logré sacarlas un poco, no al 100% Estoy dando un resultado real, si me sorprendió bastante porque esta sartén siempre la lavo y no era capaz de sacarle esta parte negra que tiene aquí De verdad, ni estas manchitas a los lados, pero con este detergente increíble lo pude lograr y pueden ver el resultado De verdad es un cambio notorio, no salió al 100% pero sé que poco a poco lo voy a lograr con este increíble producto Porque el vinagre blanco es el más habitual entre los otros, ya que tiene mejor tipo de limpieza, ya que es más ácido que los demás De hecho su uso es más frecuente en las labores del hogar Así que chicas miren mi sartén quedó muy bien, a como estaba quedó súper bien Y también me encanta limpiar mi cocina con este increíble producto, esta combinación de estos tres productos Mi cocina realmente queda como un espejo, además que el vinagre de manzana con el bicarbonato van a ayudar a que las bacterias mueran definitivamente Y los insectos ya no lleguen a nuestra cocina, así que quedó reluciente, a mí me encantó Y el resultado que viene me encantó, sabías que el vinagre es uno de los productos estrella para limpiar y desinfectar superficies electrodomésticos de tu hogar Gracias a sus infinitas propiedades se ha demostrado que es muy eficaz quitando la grasa, el polvo de la cocina, la suciedad muy profunda de las duchas Y las manchas más difíciles entre ropas y otro, a mí me encantó, realmente estoy muy fascinada Y en este recipiente lo tengo, pero si tú quieres lo puedes conservar en un frasquito también Y te va a durar muchísimo, esto no tiene caducidad, lo puedes guardar para futuras limpiezas Espero te haya gustado muchísimo este video, cuídate mucho y chao